La F La F Ajá Dímelo El Demono del Ra Yo voy volando, con estilo están aguantando Con usted en el show yo sé que estoy controlando A todos los envidios solo estoy bajando Envidia mi estilo, pero no lo copio Ey, observo como telescopio Aunque no quisieran, tengo un estilo propio Ey, observo como telescopio Envidia mi estilo Y no lo copio Observo como telescopio Aunque no quisieran, tengo un estilo propio Ey, observo como telescopio Ando sonado en la calle Muchos enemigos no me falle Me tiran las malas Son envidiosos que me lo maman Que me lo maman Envidia mi estilo, pero no se le estoy dando A todos los envidiosos que andan siempre mal hablando Con todos estos chotes No se que esta pasando Se creen los mejores y los sigo aplastando Andigo con el demoniao Andamos activao Son muchas las invitaciones que nos han llegao Nosotros aquí fronteamos Ellos nos han fronteao Sacan pan de canciones y dicen que estan sonado Amigo tuyo no es aquel que siempre tira a tu espalda Si la boca matara Creo que ella muerto estaba Me tiran en la mala Ellos no estan en nada Si no fuera real entonces con nadie grababa Ellos dicen que estan arriba Pero en sus sueños Ni con telescopio ni acá arriba los veo Con mi mini uzi vamos a callar estos pencos El callar de la muerte caminando por su huelto Entiendo que muchos hablaron Buscaron sonido y me lo mamaron Y todos esos pencos son ejércitos militarizados La vieja me decía que nadie este confiando La vieja me decía que nadie este confiando Todos hablaron che y de lejos lo noté A gente como usted la boca se le rompe Todos hablaron che y de lejos lo noté A gente como usted la boca se le rompe Envían mi estilo pero no lo copio Ey, observo como telescopio Aunque no quisiera tengo un estilo propio Ey, observo como telescopio Envían mi estilo y no lo copio Observo como telescopio Aunque no quisiera tengo un estilo propio Ey, observo como telescopio Oye este es el Brian Trapapa Estamos activos todos Mucho gusto me presento Vengo a demostrarle mi talento Esto es para los que piensan que yo no le meto Y en realidad estoy duro de verdad Escucha mi sonido tiene mucha calidad modalidad Tenemos mucha versatilidad Low Money Music es una bestialidad Ey, estoy jugando sin tener que ser un gamer Este chanteo lo dedico a todos los haters El demonio es el rap Dímela jefe Apejame empezando apenas Yo analice como telescopio Me di de cuenta que yo tengo estilo propio A nadie yo le copio Tengo sonido hasta en el fondo Muchas fanaticadas ya me piden fotos Y los bravos mantienen con el corazón roto No me quieren ver bien, ya lo estoy sintiendo Y cada día miro que el obvio lleva subiendo Me tira la mala mi letra la estoy vendiendo Tú no tienes rango, yo estoy creciendo Le está duriendo Me di de cuenta Que yo soy su tormento Mucho cabeceo, mucho, mucho cabeceo 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 Esos menores se la están creyendo Ah, nosotros tenemos lo suyo Papi, todo se baja Lo que tiene es que bajar Jajaja Iluminate, cabrón La F J Ok, cabrones No los bublemos Haciendo unos par de reproducciones cabronas Ey Dímelo Jonathan Retro We talking man, Kelo Rich Estamos activos, yo Ey Sacándola del sistema, cabrón Claro, papi Estos manes no entienden No, no entienden How Flow Money Music Ja Kerry Kerry Music, yo Yo, 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 yo Oye El Brian trae, papá Estamos activos todos Tú no puedes con nosotros